Al aclarar que presentar la tarjeta de vacunación para entrar a espacios públicos y privados no es una medida coercitiva sino preventiva, las autoridades sanitarias indicaron que revisarán cuál fue el motivo del incidente que se originó en la estación del metro María Montes, cuando intentaban verificar la tarjeta de vacunación con la cédula para de ser necesario tomar medidas. Si hay una oportunidad de mejora la vamos a tomar en consideración y podemos entonces diseñar una estrategia para ver si lo podemos hacer un poco más ágil. En esa estación esta mañana no se registraron aglomeraciones y los usuarios entraban de forma organizada, mostrando la tarjeta de vacunación que era exigida en la puerta por el personal del metro y los inspectores de salud. Algunos usuarios frecuentes del metro, como la señora Lissette Rodríguez, consideran que revisar la autenticidad de la tarjeta de vacunación retrasa sus agendas. Para mí es una pérdida de tiempo para uno que a veces anda rapidísimo, entonces tiene que perder muchísimo tiempo una fila de días aquí hasta allá. Y a veces se paraba. Mientras que para otros es primordial su verificación para controlar la propagación del virus en los vagones del transporte masivo, en caso de que alguna persona falsifique la tarjeta. Personas que no se han vacunado, buscan una tarjeta, la bajan de internet o viene un fascineroso de estos abusadores y agarre, la falsifica y se la dan a otros. Pero eso deben meterlo. Hasta este martes, más del 67% de los dominicanos se han aplicado la primera dosis y el 64.1% en la segunda, explicaron las autoridades. Indicaron también que esperan que se alcance el 70% de la población vacunada en las próximas semanas para lograr la inmunidad de rebaño antes de las festividades de Navidad y fin de año. J.C. Capellán, Noticias S&E.